Bienvenidos al Momento de Paz en Radio Paz. Hoy es viernes 30 de octubre del año 2020, semana del tiempo ordinario, y la Iglesia nos invita a meditar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante de un hombre enfermo de dropecía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó, ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante en este Evangelio reconocer el amor permanente del Señor. Es importante reconocer cómo Jesús dijo que Él no venía por los sanos, venía por los enfermos. Es posible que el Señor se apiade amorosamente de un enfermo. Comienza a hacer su efecto poniendo el interrogante del bien o el mal. ¿Qué es lícito? Es la pregunta que nosotros debemos hacer frente a nuestro actuar. ¿Qué camino tenemos que recorrer? y es el camino del Señor que está lleno significativamente de la misión cristiana. es el amor, la razón, la razón, la inspiración de la ley cristiana que debemos todos llevar a nuestras comunidades como un espacio para crecer, para ser sensibles, para tener una mirada a aquellos que sufren. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia y la perfecta bondad de reflejarnos en el hermano que sufre, en el hermano que tiene sed, que tiene hambre, que necesita de vestidura, pero que lo hagamos generosamente, que lo hagamos como sus buenos amigos, que tengamos siempre la disposición de estar al servicio de aquel que sufre, de aquel que espera. Que el Señor colme tu vida de amor, que el Señor llene tu hogar de gracia, que el Señor te permita compartir lo que te ha dado como comunidad cristiana. ¡Feliz día para todos!